Hoy 23 de enero del 2023, quería grabar este video para hablar con ustedes de tres cosas. Uno, lo que significa para nosotros esta fecha. Dos, lo que representa las protestas en las calles de Venezuela hoy, reivindicativas, lideradas principalmente por maestros, maestras y trabajadores y una invitación para todos. Evidentemente, 23 de enero, lucha por la democracia, rescatar a nuestro país. Hace 65 años salimos de un peor, hoy lamentablemente atravesamos por otro, que va a ser la última que atraviese Venezuela sin duda y que nos merece y nos busca a todos en las calles. Y entro en lo que han sido las protestas del día de hoy, numerosas, masivas. Para los que pensaban que Venezuela ya había dormido, resignado, una nueva muestra de la sociedad entera, exigiendo por sus reivindicaciones, que es la de todos, que es el futuro de nuestros niños, y no solamente de los maestros que merecen y deben vivir con dignidad, sino de todos los trabajadores, sobre todo los que queremos que nuestros hijos crezcan bien formados, que tengan oportunidades en su país. Así que el espíritu democrático del 23 de enero vive, sin duda, en Venezuela. Yo juré hace cuatro años, un 23 de enero, que les tenía preparado el balance de la nación, que decidimos pasar para el jueves. Por eso la invitación que les tengo para el jueves a la presentación del balance, me pareció más importante acompañar a cada venezolano, a cada maestro, a cada trabajador, que lucha y exige por sus derechos. Venezuela está viva en cada uno que protesta, está vivo el futuro y la posibilidad de democracia en nuestro país, siempre y cuando no nos resignemos ante una dictadura y podamos acompañar entonces a cada uno que resiste y vive en él el espíritu democrático del 23 de enero. Venezuela, vamos a ver democracia y de nuevo les invito el jueves a hacer una presentación del balance a la nación de estos cuatro años de lucha y sobre todo de lo que viene, un mensaje al país. Dios los bendiga y saludos. ¿Se acuerdan del avión venezolano iraní? Bueno, hoy nos enteramos que la línea aérea con Viasa, empresa estatal venezolana, retomará los vuelos comerciales hacia Chile. Esa fue la misma aerolínea que hace unos meses nos tiene investigando en la Cámara de Diputados un misterioso vuelo que arribó a nuestro país y donde, aparte de saber que el avión mismo era de origen iraní, no hay claridad de cuántos pasajeros entraron ni salieron, la veracidad de sus identidades, qué equipaje traían, qué sacaron de Chile. En suma, no se sabe nada con certeza. Como esas preocupaciones persisten, presentaré un proyecto de ley para fiscalizar de mejor manera este tipo de vuelos no regulares, para conocer su ruta, dotar de la facultad a la Autoridad Aeronáutica Nacional para denegar el aterrizaje en el país, hacer seguimiento y revisión exhaustiva de las maletas y cargas sospechosas, conocer la identidad de sus pasajeros y tripulantes y poder compararlas con bases de datos internacionales como la Interpol. Además de relacionar esa información de manera eficiente con la que maneja la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el lavado de interés y el financiamiento del terrorismo, obligando a la Autoridad Aeronáutica y a las empresas que prestan servicios a los vuelos, como combustible o carga, reportar cualquier irregularidad. Sin este proyecto, el gobierno de Maduro, a través de una ruta que contempla también La Habana, Moscú y Teherán, planea que tengamos un colchón aéreo. La soberanía nacional requiere que no permitamos el ingreso de activistas y contrabando. La Habana, Moscú y Teherán,